La cadena hispana NBC Universal Telemundo inauguró sus nuevas instalaciones al oeste del condado Miami-Dade en la ciudad de Doral, construidas en poco más de dos años a un costo de 250 millones de dólares. Telemundo Center es una instalación con tecnología de punta y compatible ecológicamente, en un espacio de 55 mil metros cuadrados en el que la cadena reunirá ahora todas las divisiones, oficinas y operaciones de producción de la compañía. Telemundo Network, Telemundo Estudios, Telemundo International, la cadena de cable NBC Universo y todas las operaciones de medios digitales estarán ubicadas en estas instalaciones que incluyen 60 oficinas, 15 estudios de producción de TV y un centro de noticias de nueva generación. Con información e imágenes de Pablo Tonini, corresponsal en Miami, Notimex.